Tenía esta caja de madera por casa pero la verdad es que es muy fea, el color es bonito pero como lleva el logo este de Cirza la verdad es que no me gusta un pelo, por dentro fijaros que también es bonita pero bueno la veo un poco con esos números ahí pintado con rotulador, la verdad tenía mucho tiempo y bueno creo que le voy a dar un cambio, ¿te apetece verlo? pues quédate conmigo Voy a empezar poniendo una capa de imprimación todoterreno, como no me gusta esta madera tan oscura, no es madera realmente, es como una especie de contrachapado, así que voy a pintarla con imprimación todoterreno La voy a pintar primero por la parte exterior, de la parte interior hay zonas que no quiero pintar, así es que las voy a proteger con la cinta de carrocero La voy a ir pasando por los laterales que es la parte que quiero dejar con el color original Voy a tapar los laterales del fondo y también de la tapa, no quiero pintar los laterales en la tapa Con pintura a la tiza, con mucho cuidadito para intentar hacer lo más recto posible los bordes, voy a pintar el fondo de la caja y también la tapa Pero la tapa en la parte interior, donde observáis que hay unos números pintados con rotulador Con pintura color vainilla voy a pintar la parte exterior de la caja En este caso, como he puesto imprimación previamente, voy a utilizar pintura acrílica Para el decoupage de este trabajo voy a utilizar papel soft, que ya sabéis como es, no tiene capas y se corta muy fácilmente Pero me quedé sin batería y no os puedo enseñar como corte el papel Pero ya lo habéis visto en muchos vídeos y es muy fácil Simplemente con un pincel y un poquito de agua vamos humedeciendo la zona por donde queremos recortar y lo cortamos Igualmente podéis utilizar servilletas, no tenéis ningún problema para hacerlo Como podéis ver, aplicamos el pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera Estoy decorando el fondo de la caja Ahora vamos a decorar el interior de la tapa Colocamos el papel en su sitio, el papel soft en su sitio Y con el pincel cargado de pegamento vamos a ir pegando Aplicamos el pegamento por encima del papel Con pinceladas cargadas de pegamento y siempre desde el centro del dibujo hacia afuera Vamos con la tapa de la caja Y de la misma forma vamos a colocar el papel, lo vamos a centrar Y con el pincel cargado de pegamento vamos lanzando las pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera Suavemente Este papel es un papel que no se arruga, así que es muy fácil de colocar Y muy recomendable para principiantes, ya que no se arruga a diferencia de las servilletas Y en el caso, muy extraño que os saliera alguna arruga, podéis levantar el papel y volver a colocar, que no se rompe Es un papel muy fuerte, es papel de arroz de 15 gramos por metro cuadrado Ya se ha secado el decoupage y ahora voy a utilizar tinta Tinta de la que no es soluble al agua No es tinta de estrés, es tinta no soluble al agua Y voy a utilizar unos sellos de mariposas para decorar la caja Uno de los sellos tiene también texto y vamos a decorar con el texto de caligrafía En el caso que no tengáis este tipo de tinta, también podemos utilizar los sellos con pintura acrílica Simplemente poner un poquito de pintura, descargarlo para que no se manche mucho el sello Y hacéis lo mismo que estoy haciendo yo con la tinta Como veis, voy marcando con el sello todas las zonas de la caja que están sin decoupar Para el siguiente paso, vamos a hacer un craquelado cristal Este craquelado se hace con un craquelador de dos componentes Primero vamos a aplicar una capa, como si fuera barniz, del componente número 1 Y lo dejaremos secar durante un par de horas Una vez seco el componente número 1, vamos a aplicar el componente número 2 Es igual que el barniz, lo aplicamos suavemente sin apretar, eso sí Y cuanto más gordo sea el pincel, más grande nos saldrá el craquelado Así que elegimos un pincel ancho y aplicamos la capa del producto número 2 Por toda la superficie exterior de la caja Y lo dejamos secar un par de horas hasta que veamos que está completamente seco Una vez seco, vamos a aplicar betún de judea O cera, en este caso yo estoy utilizando cera con betún de judea Que es una cera oscura Como podéis ver, a la vez que voy pasando el paño con la cera Se va evidenciando el craquelado ¿Veis qué bonito queda? Bueno, podéis utilizar la cera que más os guste Yo está oscura porque creo que resalta mucho más Pero podéis utilizar también cera dorada Aplicamos esta cera sobre toda la superficie de la caja Y una vez aplicada, con el mismo paño vamos sacando lustre Vamos brillándola para quitar el exceso de cera y dar un poquito de brillo Es hora de retirar toda la cinta de carrocero que había puesto en el interior de la caja Para proteger la parte interior voy a barnizarla Voy a utilizar un barniz acrílico satinado Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado Espero que te haya gustado, que hayas aprendido mucho Y si es así, déjamelo en comentarios, dale al like Y no olvidéis compartirlo en vuestras redes sociales para ayudarme a que el canal siga creciendo Recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo Y nada más, ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto amigos!